Nire, rongue alasí, y pradere agua yorra Ia, mangui, blompe les, pasientan blompe les naumista Nire, rongue alasí, y pradere agua yorra Ia, mangui, blompe les, pasientan blompe les naumista Ia, mangui, blompe les, pasientan blompe les naumista Ia, mangui, 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 blompe les naumista Mi papá, mi papá, mi papá Mi papá, mi papá, mi papá Mi papá, mi papá, mi papá 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 3,000 milas, si te vea por no me da what me sign for billon 9-mile market, ay, look me lord up, baby, out, can't take this Mi noga tarapela, billy spongo, mi noga tarapela, up, won't stop Mamakarimi, bayu, look me sign for plong up Bayu, look me sign for plong up Quanta blida, si pro cancho la vincev Bringui mamonis, na pisemistav E mi usave pinis, vietmi papabilon, tepeapu Vietmi papabilon, tepeapu Vietmi papabilon, tepeapu Vietmi papabilon, tepeapu Vietmi papabilon, tepeapu